Bueno, pues con la novedad de que el presidente de México reconoció este lunes que es muy probable que se rife el avión presidencial y que la decisión se tomará esta semana. Ya lo había dicho la semana pasada que este sería el curso de las decisiones, el día 15 es la fecha límite. Dijo Andrés Manuel López Obrador que el ganador del avión lo podrá guardar en aeropuertos de la Fuerza Aérea Mexicana. Pero el fin de semana dominó en redes sociales el caso de una familia que abandonó el avión en el que viajaba el presidente y que iba por cierto rumbo al estado de Tabasco. Y la familia se bajó del avión citando razones de seguridad. Algunos en redes sociales acusaron al pasajero de haber planeado, grabado el evento, de hacer con esto un pronunciamiento político. Otros en redes sociales defendieron el derecho de este ciudadano y su familia de salir, de abandonar, de dejar este avión. Finalmente el costo sería para este ciudadano. Gerardo Rodríguez es experto en temas de seguridad y yo te agradezco que hayas aceptado venir a hablar de este tema porque puede parecer banal, pero se ha hablado tanto en México desde que el presidente ha tomado este tipo de decisiones y en el contexto de esta rifa de su avión presidencial, porque le da roña subirse a esto por el excesivo nivel de lujo que trae esa aeronave. Pero, para empezar a ordenar nuestra conversación, Gerardo, ¿con quién viaja el presidente cuando viaja en estos vuelos comerciales? ¿Hay elementos de seguridad? Sí, Gabriela. El presidente debe de viajar al menos con dos personas encubiertas de seguridad. El presidente sabemos que le gusta viajar de manera discreta, sin tanta pompa como viajaba el presidente Enrique Peña Nieto. Pero los aviones presidenciales tienen una razón de ser y es que un presidente de la república de cualquier país tiene riesgos de ser atacado a él, a su investidura. Y es por eso que México tenía lo que era el Estado Mayor Presidencial, que Andrés Manuel desapareció. El Estado Mayor Presidencial era uno de los mejores cuerpos de seguridad del mundo de mandatarios. Entonces, el presidente, sobre todo, no es que ponga en riesgo necesariamente a los pasajeros, pero sí complica mucho la situación de seguridad en los aeropuertos donde viaja, en la propia aerolínea. La aerolínea tiene que hacer protocolos de seguridad previo, por ejemplo, las armas que llevan su equipo de escoltas tienen que ser registradas previamente con el capitán y la aerolínea. ¿En dónde trazas tú, como experto de seguridad, la justificación de no me subo porque es un avión oneroso, pero también la justificación del ciudadano que dice, sabes qué, yo sí me siento inseguro porque se sube el presidente? Hablaste del término ataque, pero esa palabra tiene muchas connotaciones. Un ataque que no necesariamente nos tenemos que imaginar, ataques con armas o ataques como los que hemos visto en la historia estadounidense. ¿De qué hablas, Gerardo? Mira, la posibilidad de un ataque con un arma de fuego dentro de cabina es muy baja. Seguramente el equipo de seguridad y el ejército mexicano ayudan a la investigación previa de que ninguno de los tripulantes, obviamente, llegue con arma de fuego. Es prácticamente imposible que una persona suba con arma de fuego a un avión. Lo que puede suceder, y hay que decirlo fríamente, cualquier presidente en el mundo tiene adversarios políticos o genera lo que se llama también lobos solitarios. Una persona que deteste a un mandatario, un presidente, un político, puede agredirlo físicamente y poner en riesgo al resto de la tripulación y al resto de los pasajeros. Ese es uno. La posibilidad de derribo de un avión de esta magnitud es prácticamente imposible en México. Sin embargo, las probabilidades existen en el despegue y en el aterrizaje de este tipo de aviones. Hemos visto que en México circulan este tipo de armas de fuego, sobre todo entre los cárteles. Ya ha habido situaciones, por ejemplo, un avión, perdón, un helicóptero del ejército mexicano fue derribado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, es legítimo el que este pasajero se haya sentido inseguro para viajar con su familia, pero sobre todo yo creo que es más bien una situación de incomodidad política. Yo creo que sí fue un statement político el que realizó esta persona. Este pasajero. ¿Y tú interpretas la decisión del presidente de México de volar en aviones comerciales, en vuelos comerciales también, como un, digamos, una expresión de tinte político, más allá de un tinte logístico, de facilidad, etcétera, o de austeridad, como él también se vende? Por supuesto. Perdóname. Por supuesto. Es un discurso político el del presidente. Por supuesto que genera costos al erario público el tener un avión de esta magnitud, pero era más costoso tener las anteriores aeronaves que tenía el presidente de México. Eran aviones muy pequeños, tipo jet, que tenían que subir y bajar porque no alcanzaban distancias grandes. También el costo, por ejemplo, de subir a los periodistas a las giras presidenciales, ahora lo tienen que asumir los propios medios de comunicación. Los aviones presidenciales, el que compró el presidente Calderón y que usó el presidente Peña Nieto, tenía buenas medidas de seguridad, nada que ver con lo que utiliza el Air Force One, pero sí tenía medidas de seguridad porque un presidente de México necesita viajar. Pero este presidente en particular no viaja internacionalmente, nunca ha viajado fuera de las fronteras nacionales ahora en su mandato. Entonces, es un avión costoso para un tipo de presidente que no le gusta ir a giras internacionales del G-20, del G-8, de Naciones Unidas. Así es. En el último minuto que me queda, por cierto, hablando de esa rifa, de ese avión, la manera en la que se está resolviendo en materia de seguridad, cuando tú escuchas que el presidente habla incluso de poder estacionar este avión en Santa Lucía, que está en construcción y que dice la gente, le dice, lo van a poder estacionar en lugares donde está la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Te hace sentido a ti? Sí, por supuesto, porque si me lo gano yo, te lo ganas tú, Gabriela, pues es un gasto terrible. La hora costo de hangar, el costo hora de vuelo de cualquier aeronave, helicóptero o avión, necesita también corroborarse, dividirse el costo de almacenaje, de cuidado. Entonces, pues sí, ni modo, tendrá que seguir en esta idea verdaderamente fantasiosa el presidente. Es una irresponsabilidad política esto de la rifa. Al final tendrá que haber otra situación, por ejemplo, de venta de esta aeronave. No lo sabemos, los impuestos son terribles. Entonces, se me hace más bien que es una ocurrencia política del presidente para sacarse de otros temas, Gabriela. Eso es lo que mucha gente también dice en redes sociales. Gerardo Rodríguez, te agradezco, gusto verte. Regresamos.